Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a conocer el Selfie Café. ¡Acompáñenme! Yo soy Alejandra, tengo a mi socia que se llama Paulina, y entre las dos fue como creamos esto. Selfie Café está en la calle de Londres 50 en la Colonia Juárez. Cuéntame el concepto del café. Siempre lo que nos pasaba era, te tomas una foto y sale a la espalda de un señor, alguien sale horrible. Así fue como nació, o sea, que la comida es extragamable, que todo, donde te voltees hay fotos para tomarte padrísimas, ¿no? O sea, ya no vas a ningún lado si no tomas una selfie, porque si no, no vale, ¿no? O sea, ahorita en septiembre entró lo de Harry Potter, y mes con mes vamos a ir cambiando, y ahorita tenemos 16 spots. Hace tres años fui a Londres a ver una amiga, y fuimos a tomar fotos en la plataforma en donde se grabó Harry Potter. Y sentí muy bonito ver este spot porque me recordé de mi viaje. ¿Cuáles son los escenarios más famosos que tienen ahorita? Tenemos este que es el de 2D. A la gente le gusta muchísimo. Tenemos el de donas, que son interactivas, ahora las puedes agarrar, te puedes tomar fotos, te las puedes llevar a otros escenarios. Tenemos la plataforma 3 cuartos, la cama invertida, la sala invertida, los baños. Los baños también te puedes tomar la típica selfie en el baño. O sea, si te pones frente al espejo, atrás hay unas alas. Y algo que hacemos es, hacemos muchos concursos, o sea, de que las fotos más originales, hemos regalado bolsas de acuerdo a algún spot, hemos regalado dinero en efectivo, hemos regalado crédito en el restaurante. Voy a ganar ese premio. Ah, pues ya participo. Este spot está súper padre porque parece que estoy caminando sobre la pared. Amigos, estoy flotando. Ay, se siente muy raro. Literal, siento que estoy en la pared. Se ven muy ricas, ¿no? Como que se ven muy reales. Creo que me voy a llevar una a mi casa. ¿Qué tipo de comida sirven? Tenemos desayunos, comidas, cenas. Tenemos pizzas, hamburguesas, sándwiches de waffle, que es lo que más piden. Y bueno, todas las malteadas que tenemos, que son de conejito turín y de muchas cosas. Ya me desperté. Voy a desayunar. Pedí un waffle de Tetris y una hamburguesa. Algo ligerito. Itadakimasu. Tiene la salsa rosa. Nunca había visto, a ver a qué sabe. Está rica. Esta rosa, creo que es mayonesa. Sí. Y lo que tiene dentro, está salado. Y el waffle está dulce. Y me gusta esta combinación. Itadakimasu. Tiene dos carnes. No te voy a dar hamburguesa. Es mía. Yo pedí esta hamburguesa. No es tuya. Ahora voy a probar, malteada de turín. Tiene, ¿cómo se dice? Chispas de chocolate. Qué rico. Y voy a probar tizana frutal. Ah, me gusta mucho esto. No es tan dulce. Un poquito ácido. Sabe a frutas. Es como ponche, ¿no? De navidad. Algo así. Y bueno, otra cosa importante es que somos pet friendly. Puedes venir con tus perritos a tomarte fotos. Los puedes poner en todos los escenarios a tomarse fotos. También hay perritos que participan en las dinámicas. O sea, de hecho, en las paredes de acá atrás tenemos dos perritos. Que sí son reales, son las hostess. Si las ven aquí, luego decimos, tómense una foto con ellas y les regalamos algo. Es una Doberman que se llama Cleo y una chiquita que se llama Bimba. Este café está súper padre. Puedes venir a comer y a tomar muchas fotos. La comida está deliciosa. Y creo que es un lugar divertido para los que quieren tomar muchas fotos para su Instagram. Vengan a comer delicioso, a tomarse fotos divertidas, a participar en las dinámicas, estar en nuestras redes sociales y pues vengan a ganar fotos como una. Amigos, ¿qué les pareció el selfie café? Escríbanme en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Mata ne! Alguien está robando mis papas. Perdón, perdón, porque soy japonesa. No soy perfecta. No soy máquina, soy humana. No soyela. ¡Mata ne! Suena. Gracias.